El sustento del Islam más importante del sustento del dinero o de los hijos o de la salud hasta. Más importante el Islam, porque a través del Islam nosotros podemos entrar en el paraíso y alejarnos del infierno. La vida eterna en día del viso final más importante de la vida acá, en este mundo. Por eso más importante la vida eterna en el paraíso o en el infierno. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ganar el paraíso. Por eso podemos decir, el gran sustento es que tú eres musulmán. El sustento el más grande, aplicar y vivir como musulmán. Y el sustento el más grande de todo esto es morir como musulmán. Eso es lo más importante. Por eso una súplica recomendable de hacerla. Oh Allah, entrégame buen final. ¿Qué significa buen final? Que muero, yo quiero morir como musulmán. Hay mucha gente que adoran sol, adoran la luna, adoran una vaca, adoran un cruz, adoran un profeta. Pero tú y yo, alhamdulillah, gracias a Allah, adoramos a Allah, el único Creador, el único que merece ser adorado, como Él quiere. Así si morimos, morimos como musulmanes. Y así, inshallah, vamos a encontrar el paraíso, vida eterna en el paraíso, inshallah. Allah dijo claramente en el libro sagrado Corán, surah 3, ayah 19, Ciertamente, Allah va a aceptar solamente el islam en el día del viso final. Y Allah dijo en el libro sagrado Corán, surah 3, ayah 85, ¿Quién va a buscar una religión diferente que el islam? Allah no va a aceptar de él. Jesús fue musulmán y predicó el islam. Moisés, Abraham, Nuih, Adán, Muhammad, la base de la historia de Allah sea con todos ellos, predicaron el islam, el monetismo puro. Por eso, nosotros cuando morimos, entramos en la tumba. Vienen dos ángeles y van a preguntarte tres preguntas. Depende, su obra te va a responder. ¿Quién es su señor? Debemos responder, Allah. Número dos, ¿cuál es su religión? El islam. Número tres, ¿quién es su profeta? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si una persona murió en el tiempo del profeta Jesús, debe responder, mi señor es Allah. Mi religión, el islam. Mi profeta, Jesús, la base de mi visión de Allah. Sea con él. Número uno, el islam es el gran sustento. Debemos ser agradecidos con Allah, proteger nuestra creencia, aplicar el islam para morir como musulmanes, para encontrar el paraíso, inshallah. Tú tienes que ser orgulloso del islam. No tenga pena. Por eso debemos ser orgullosos del islam. El islam, el islam, recuerden esas palabras, el islam es fuerza sin agresión. El islam es paz sin humillación. Tú vas a decirme, pero la mayoría no son musulmanes. Mucha gente me miran raro, feo, tú tienes el velo, otro reza cinco veces al día, nosotros no tomamos alcohol, no hay noviazgo. La gente me mira raro. No te preocupes. No tienes que buscar la complacencia de la gente. Búscate la complacencia del creador de la gente. Nunca la gente va a quedar satisfecha contigo si tú vas a hacer el bien o el mal. Pero búscate la complacencia del creador. Eso es lo más importante. ¿Está bien? Había un hombre, estamos en el primer consejo, ¿no? Para entenderlo, para que tú no sientes mal o raro si la gente, la mayoría de la gente no son musulmanes, la mayoría de la gente te miran en forma rara. Escuchen esa historia. Había un rey, nació a su hijo con una sola oreja. Preguntó a los ministros, ¿qué hacemos? ¿Los niños van a burlar de mi hijo? Ellos dijeron a él, vamos a cortar una oreja de todos los niños. Así nadie va a burlar de nadie. Él aceptó eso y ellos hicieron eso. Después de mucho tiempo, ellos crecieron y vino un visitante de otro pueblo con dos orejas. Ellos comenzaron a burlar de él. Hasta llamaron a él el hombre de las dos orejas. El hombre de dos orejas sorprendió. ¿Por qué están burlando de mí? ¿Yo qué? ¿Tengo dos orejas? Eso es algo normal. Pero la mayoría de la gente no aceptaron el normal. Hoy en día, si la mayoría de la gente toman alcohol, la mayoría de la gente aplica el noviazgo, asocian a Dios, van al discoteco. No significa que ellos están en el correcto. Ellos acostumbraron a hacer algo incorrecto, como una oreja. Hasta, para ellos, el que tiene dos orejas, o el que adora a Allah, el único criador, o el que está haciendo, aplicando el Islam como debe ser, ellos te miran en forma rara. Pero tú no eres raro. Tú estás en el correcto, inshallah.